Hola, masters, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? ¿Todo correcto? Ne de a a a a a a a re molesto el pibe, ya ya dejemos el don argentino activado, bueno en este video te mostraré como crear un server público para los ángeles crimes online, y también se puede hacer privado para los que quieren jugar con sus novias, a cierto no tiene. Bueno ya ya dejemos el don tumor, este tutorial que van a ver ahora mismo he sacado de un canal, les dejaré el canal abajo en la descripción y quería dar las gracias a, Zayn, por ayudarme en esto ahora si vamos con la intro. Bueno pibes les dejaré con el tutorial, hagan lo mismo que hace el pibe, no pongan otra ciudad, ne de a a a a no se como se le dice, pero hagan lo que dice el tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.